Día 26 El corazón inmaculado de María En la Biblia el corazón expresa todo el compendio de la vida interior del hombre, por lo que con frecuencia Dios se dirige al corazón para actuar en profundidad sobre la persona entera. Y cuando con el profeta Ezequiel promete dar un corazón nuevo, indica una conversión total a él, por parte de su pueblo, que se había desbandado por completo. Por ello, hablar del corazón de María significa penetrar en su interioridad, en su relación con Dios y con los hombres. La frase repetida por Lucas de que María guardaba los hechos meditándolos en su corazón hace mención directa del corazón de María, pero es sólo el arranque inicial de todo un desarrollo que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y que ha explorado sobre todo en los últimos tiempos. La reflexión patrística sobre el corazón de María ha insistido, especialmente con Agustín, en ver en ello el cofre de todos los misterios, en particular del misterio de la encarnación, llegando a la afirmación de que María concibió en el corazón antes que en el vientre. En la Edad Media se desarrolló cada vez más la devoción al corazón de María que más tarde, con San Juan Eudes, muerto en 1680, adquiriría una rigurosa explicación teológica y recibirá oficialmente un culto litúrgico. De aquí cobraron impulso los desarrollos más recientes, que podemos individualizar en tres acontecimientos. En 1830, la Virgen se le apareció a Santa Catalina la Bogué y le pidió que acuñase la famosa medalla milagrosa, que se difundió por el mundo en millones de ejemplares, e hizo reproducir en el reverso los dos corazones de Jesús y María, aunándolos, por tanto, en la devoción de los fieles. Un segundo acontecimiento significativo fue la repercusión que tuvo en el campo mariano, cuando a caballo de ambos siglos, exactamente en 1899, León XIII consagró el mundo al sagrado corazón de Jesús. Ya entonces se pensaba que el tiempo para proceder también a la consagración del mundo al corazón de María estaba maduro, puesto que el Señor quiso asociar a la Virgen Madre a toda la obra de la salvación. No se llegó a esta realización, pero se produjo igualmente un impulso a la devoción al corazón de María y a los estudios sobre esta devoción. No cabe duda de que el mayor desarrollo se registró con las apariciones de la Virgen en Fátima en 1917. Se puede decir que, así como para la devoción al sagrado corazón de Jesús, sirvieron de gran estímulo las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, las apariciones a los tres pastorcitos de Fátima dieron un impulso decisivo a la devoción al corazón de María. Hacía tiempo que se había generalizado un apelativo nuevo. En el pasado se habla sólo de corazón puricísimo o corazón santísimo de María y otras expresiones parecidas. Después de 1854, es decir, tras la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, se empezó a difundir la expresión corazón inmaculado de María, que significa corazón de la Inmaculada. En la aparición del 13 de junio, en Fátima, la Virgen dijo, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Después pidió que se consagrara Rusia a su corazón inmaculado a la beata Alessandrina María da Costa, 1904-1955. Le había pedido que se le consagrara el mundo. Desde entonces no se puede contar los santuarios, parroquias, comunidades religiosas y asociaciones que surgieron con este título. ¿Cuál es el valor de esta devoción encaminada sobre todo a invocar la intercesión de María en nosotros? En primer lugar, debemos tener en cuenta lo que nos dice el Concilio Vaticano II. La misión materna de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno la medición única de Cristo, sino que más bien sirve para demostrar su eficacia, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no porviene de una necesidad ineludible, sino del beneplácito divino y de la superioridad de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste, depende absolutamente de ella y de la misma saca todo su poder. Y no solo no impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo, sino que la fomenta. Todo esto es muy importante para comprender lo que significa María para nuestra vida de creyentes. Es Dios quien quiso servirse libremente de María para encarnarse. Se quiso someter a ella en su vida mortal. Quiso asociar así a María en la obra de la salvación. Quiso continuar la redención de todos los hombres con María para transmitir a cada creyente la vida divina. Quiso unir así a María en la gloria celestial, haciéndola partícipe de su realeza. No debe pues sorprendernos, como dijo la Virgen misma, que el Señor quiera que el corazón de María sea honrado junto con el corazón de Jesús. No se trata de sentimentalismo, sino de un compromiso profundo que abarca todo el ser. Lo contrario de esta devoción es el formalismo. Ese formalismo que llegó a arrancar a Jesús el lamento, este pueblo me honra solo con los labios, porque tiene su corazón lejos de mí. Mateo capítulo 15 versículo 8 En la misma historia En la historia de las escuelas de espiritualidad, la devoción al corazón de María ha demostrado ser una fuente inestimable de vida interior. Así se deduce de la espiritualidad de Jelfa, de las benedictinas, las franciscanas y las dominicas. Más tarde, es interesante notar cómo San Francisco de Sales ve en el corazón de la Virgen el lugar de encuentro de las almas con el Espíritu Santo. Es importante ponerlo de manifiesto frente a aquellos que temen que los devotos de María le atribuyan a ella el rol específico del Espíritu Santo. Por una parte, el corazón de María comprende todo el misterio de María, visto como misterio de gracia, de amor, de plena correspondencia y de don total que María ha hecho de sí misma a Dios y a la humanidad. Por la otra, no podemos pasar en silencio esos llamamientos marianos que han sido ocasión para que se desarrollara esta devoción. Baste pensar en Fátima, además de la invitación a la conversión y a la plegaria. Además del recuerdo de las grandes verdades como los novísimos, se da un relieve particular a la Eucaristía. Piénsese en la comunión reparadora de los primeros sábados de mes y el impulso a una generosa reparación. Baste citar a este propósito el aliciente expresado con las palabras, rezad, rezad mucho por los pecadores, puesto que muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas. Fátima, 19 de agosto de 1917 Parece que volviéramos a oír el eco de las palabras de Pío XII. Misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante, el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, dirigidas a este objeto y de la cooperación que pastores y fieles, singularmente los padres y madres de familia, han de ofrecer a nuestro divino Salvador. Mistici Corporis 42 Cooperación con el Salvador Este misterio tremendo nos muestra que la devoción al corazón inmaculado de María subraya un amor que salva y que nos invita a participar en el mismo amor salvífico, colaborando con Jesús a la salvación eterna de nuestros hermanos. Reflexiones sobre María El corazón de María simboliza su amor total de todo su ser a Jesús y a los hermanos de Jesús, esto es, de modo diverso, a todos sus hijos. El corazón de una madre invita y convence con fuerza y dulzura. Honrar el corazón de la Inmaculada significa honrar un corazón totalmente puro, del pecado y de todo condicionamiento humano, por lo que impulsa a la confianza y a la imitación. Reflexiones sobre nosotros Mirando al corazón de María no se siente solo una atracción que impulsa la confianza, debe darse también una disponibilidad a la imitación, a abrirse a Dios con todo el corazón, a seguir las amonestaciones maternas de María. Y cómo no recordar el corazón sufriente de María, su corazón traspasado a causa de nuestros pecados. Gracias. 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 Gracias.